¿Estás viendo Fricadas Varias? Lo voy a hacer totalmente de memoria y dando aún menos datos de los que suelo dar, con lo cual va a ser una review genial y magnífica. La película es del año 2023, esto sí me lo sé, la película tiene que ser alemana porque todo lo que sale escrito al final, lo típico de esta persona, vivió el resto de su vida, no sé qué, y si acaso lo ponía en alemán, entonces, y además como el grupo era alemán, pues entiendo que han sido los alemanes los que han hecho la película. Es una película sobre el grupo Millie Vanille, que surgió por el año más o menos 89 o por ahí, se disolvió en el 90 aproximadamente con el escándalo que hubo. Millie Vanille era un grupo que lo fabricó Frank Farian. ¿Quién era Frank Farian? Pues era un productor alemán de música que se había hecho famoso porque fue el que creó el grupo Bonnie M, súper famoso en los 70, de música disco, que lo hizo con algunos músicos así de origen jamaicano. Bueno, cogió algunas canciones de Jamaica, de donde él, clásicos digamos, bueno clásicos, no sé si eran clásicos ya en su época, pero por ejemplo, The Rivers of Babylon era una versión, Brown Girl in the Ring y tantas otras que hay, son versiones. Pero él le metió la música discotequera de finales de los 70 y la verdad que triunfó. Además, al igual que Millie Vanille, que no eran ellos los que cantaban, por ejemplo, el hombre que sale en Bonnie M con su característica voz grave, como el cantante de Rammstein, como Till Lindemann, pues en realidad el que ponía la voz básicamente era el propio Frank Farian, el productor era el que ponía la voz. Luego el otro en directo alguna vez ya ha cantado, ya de más mayor, tampoco canta mal el hombre, pero en los discos no era su voz la que salía. Pero bueno, daba igual, él era el que ponía el espectáculo del grupo en directo. La cosa es que el Frank Farian, este, después del éxito que tuvo en los 70, pues dijo, voy a ver si monto otro grupillo así prefabricado con mis canciones, porque él hacía las canciones, se buscaba unos músicos de estudio que tocaran bien, que cantaran bien. El tío, la verdad que musicalmente, pues era bueno, ¿no? Y simplemente buscaba unos que dieran buena imagen. Y en esto, pues nada, que estaba Fab y Rob, eran los componentes de Millie Vanille. Rob era un chaval que su padre había sido un militar estadounidense, que digamos que lo había abandonado o algo así, y lo habían adoptado una pareja de alemanes. Y entonces él se había criado en Alemania un chico negro con los ojos azules, era curioso. Creo que son azules, no sé si son azules o verdes, pero tiene los ojos claros, es muy curioso. Y él era bailarín de breakdance, y luego llegó a Alemania desde Francia, Fab, que era fris, creo, que era también bailarín. Pasa que él decía, bueno, es que aquí en París hay muchos negros, entonces yo aquí no destaco, en cambio me voy a Alemania, que hay muchos menos, y un bailarín negro igual tiene más salida. Entonces ahí en la película se les ve que llegan a un casting los dos, ahí para bailar con una cantante ahí de Alemania, y nada, y ahí se conocen, se hacen amigos. Ahí he leído en la Wikipedia que incluso uno de ellos salía en un vídeo de Sissi Catch, que Sissi Catch era otra cantante prefabricada famosa de Alemania, de aquella época, de la época de Modern Talking y todo esto. La cosa que se conocen y empiezan a bailar y eso, Rob le lleva al Fabrice ahí a una casa, que ahora no recuerdo de quién, se cuelan, y empieza a enseñarle unas fotos de cantantes o músicos famosos, ¿no? Elvis Presley, los Beatles, dice, ¿qué tienen todo en común? Dice, pues que cada uno tiene un peinado particular. Y eso era lo que le hizo triunfar, el peinado. Bueno, no creo yo que fuera el peinado, pero... La cosa que deciden los dos dejarse las greñas, en plan, hay trencitas, no es rasta, ¿no? Son trencitas. En eso que las ve la mujer del Fran Farian, esta, que había sido periodista, lo descubre ahí en una discoteca bailando o lo que sea, y le dice al marido, pero tengo tus próximos descubrimientos. Total, que el Fran Farian los llama y dice, chavales, os voy a grabar un disco, pero vosotros no tenéis ni que cantar ni nada. Aquí canta otro, vosotros bailáis tal y cual y vamos a ver qué sale, ¿no? Y nada, empiezan a salir, ver que va teniendo éxito, va triunfando, luego pasan a Estados Unidos y siguen triunfando con su primer single, el de Girl You Know It's True, que se lo roban, entre comillas, o sin comillas, a unos chavales de Baltimore, a unos chavales negros, lo habían compuesto, y el Fran Farian este coge la canción, la mejora, la modifica y se la da a estos para que sea del grupo, de Milly Vanilly. El nombre, por cierto, del grupo, la mujer de Fran Farian le llamaban Milly, entonces de ahí viene Milly y Vanilly, pues que se estaban comiendo un helado de vainilla y de ahí sacarían la de vainilla, yo siempre creí que Milly venía de milk, de leche, pero se ve que no, que viene del nombre de la mujer del Fran Farian. Total, que era Milly Vanilly, un nombre que la verdad es un poco ridículo, pero luego ya te acostumbras y quedas hasta chulo, ¿no? Bueno, la cosa es que se hacen súper conocidos en todo el mundo, son número uno con la canción Blame Me To The Rain, que creo que era su segundo single, les dan el Grammy al grupo Revelación y tenían que actuar en los Grammys, pero ¿qué pasa? Que los Grammys todos actuaban en directo, pero son el primer caso en que en el Grammy le dejan actuar con playback. Ellos habían contratado a un profesor de canto porque ellos querían cantar, la verdad, pero claro, no cantaban como cantaban los que aparecen en sus discos, ¿no? Pero ellos sí querían, o sea, que ellos no formaban tanto parte del engaño, ellos estaban en contra del engaño, pero claro, igual no hubieran sido tan exitosos si no cantaban bien. Y ya estaban preparados para cantar en los Grammys con su voz, pero no, en el último momento le dicen, no, vais a hacer playback ellos, pero ¿por qué? No, y total, que hicieron playback, le dieron el Grammy. Y luego los de Estados Unidos, los de la discográfica de allí, le dicen, vamos a hacer una gira por Estados Unidos. Y claro, el Fran Farian, que seguía en Alemania, dice, pero ¿esto qué he hecho, chavales? Pero no sabéis que vosotros no cantáis, ¿cómo vais a dar un concierto en directo? Y les ponían un playback y, total, que en uno de los conciertos, pues, se raya el disco del playback y los pillan. Y ya empieza la polémica y tal y cual. El Fran Farian empieza a mosquearse bastante con los que llevan la discográfica de Estados Unidos. Le empieza a prohibir que usen el nombre Milly Vanilly, que no sé cuánto. Llega un momento que se mosquea del todo y dice, me voy para Estados Unidos. Y da una rueda de prensa allí en Nueva York y allí lo desvela. Dice, Milly Vanilly nunca han cantado en los discos de Milly Vanilly. Los que cantan son otros músicos de sesión. Y es todo un invento mío. Y ahí, pues, claro, se hunde el grupo. Un montón de polémica, quemando los discos, les quitan el Grammy. En fin, un desastre, ¿no? Y, bueno, y a partir de ahí el declive total. El Fabrice, pues, no lo lleva mal del todo. Se dedica a bailar, a locutor de radio, a cosillas así un poco artísticas. De hecho, el hombre está vivo a día de hoy. Pero el otro, el Rob, pues, lo lleva mal. Se habían metido un poco en la droga. Él se mete bastante en la droga. Lo meten incluso en la cárcel por asaltar, meterse en problemas. En el 96. Y luego lo encuentran en un hotel de Berlín. No de Berlín, no. En una ciudad de Alemania. Lo encuentran con una sobredosis. Total. Un desastre. Y muere. Se ve ahí en la película cuando el funeral y todo esto. Y, bueno, pues, a día de hoy queda vivo Fabrice. Y Rob murió. Y ya está. Sacaron también otro single conocido de ellos. Es la de Baby Don't Forget My Number. Otro también conocido de ellos. Es la de Girl You Know It's True. En fin. Fue un grupo que tuvo cuatro o cinco grandes canciones. Pero fue una de las mayores polémicas de la historia de la música. Y la película dura unas dos horas. Y la verdad que está contado de forma entretenida. Está gracioso como ellos mismos lo cuentan en primera persona. E incluso después de morir, el Rob sale vivo. Sale hablando y dice, tío, yo lo siento. Yo es que tendría que haberte ayudado más. No, no te preocupes, no sé qué. O sea, ahí está muerto ya, ¿no? Pero bueno. Y luego el final de la película dice, bueno, yo creo que la gente no quiere que acabe así la película tan triste, ¿no? Vamos a darle una última actuación. Y empiezan a bailar la canción ahí todo. Incluso con el que hace de Rob de pequeño y con los que hacen de los cantantes de verdad. En fin. Es una película que se lo toman un poco con cierto humor. Y es una película simpática. Y la verdad está chulo. Te enteras un poco de la historia de ellos. Que ellos, claro, ellos venían... No conocían ni la fama ni el dinero, ¿no? Dice el Rob. Dice, ¿esto qué? Dice, ¿eso es sushi? Dice, ¿esto qué? Me encanta. Y a partir de ahí, a todos los que iba quería sushi. Luego dice, ¿queremos un Ferrari? Y les dan un Ferrari 328. En fin. Que eran, para ellos toda la fama y eso era nueva. No estaban preparados. Pero bueno, por lo menos tuvieron su pequeño momento de gloria. Y ya está. Pues una película que yo os la recomiendo. Aún no la he votado en Film Affinity. Pero le voy a poner un 7. Porque me ha gustado bastante. Y ya está. Con esto voy a poner punto final a este pedazo de vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Fricadas Varias!